Justamente ese es un trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Turismo de la provincia, en conjunto con la Secretaría de Turismo del municipio. Se están analizando distintas posibilidades. Una de las posibilidades es aislar comarcalmente cada uno de los puntos turísticos que tiene la provincia, como para que en el interior de cada comarca se pueda habilitar el tránsito interurbano con fines turísticos. La otra posibilidad incluso es vincular alguna de las comarcas. Además, básicamente la comarca Birch con la zona cordillerana, como para también poder tener un poco de turismo intercomarcal, teniendo en cuenta que son zonas que hoy no cuentan con circulación comunitaria del virus ni casos activos. Bueno, está en análisis todo esto. ¿Para implementar cuándo más o menos deben es? Justamente está en análisis, está trabajando, como les decía, desde la Secretaría de Turismo y desde el Ministerio, básicamente para evaluar la viabilidad, a ver si en conjunto con el sector turístico, a ver si este tipo de tránsito de turismo intercomarcal en esta escala realmente sirve como para desplegar toda la infraestructura de servicios, sobre todo en Puerto Madryn que tenemos, que es muy extensa, y para ver qué normativas se deben adecuar como para permitir esto y en qué escala se inicia. No, esto se puede iniciar a una escala un poco menor, solamente con algunas actividades habilitadas, o puede ser algo que implique un despliegue mayor a nivel de servicios. Martín, por último, ¿cómo evalúan el comportamiento ciudadano y también de los responsables de cada sector hoy habilitado para poder desarrollar actividades en Madryn? Como hemos mencionado, en más de una oportunidad, la gran mayoría de la gente respeta todas las normas que se han establecido, siempre hay, como en toda situación, algunas contravenciones al respecto, se actúa como se debe actuar desde el Estado y los organismos de Contralor, se han efectuado infracciones, clausuras, pero en líneas generales, sobre todo en esta etapa donde las medidas no son tan restrictivas como en un inicio, la verdad que ha sido bastante más sencillo, tanto para las autoridades de control poder avanzar con las inspecciones, como para el público en general, cumplir con cada uno de los puntos, porque son normas un poco más sencillas y, como decíamos, no tan restrictivas como al principio.